Vinimos a ratificar también los nuevos miembros de la comisión que presentaron su renuncia y que fueron reemplazados en el día de ayer. Y ponernos de acuerdo para las elecciones primarias que vamos a tener el 3 de febrero y ver cómo podemos llegar a un entendimiento con el calendario porque el tribunal es la pieza fundamental sobre un candelario que realmente los partidos tenemos que de una u otra forma darle la garantía a todos los miembros inscritos del partido y yo considero que en el día de hoy la reunión ha sido muy frutisora y que nos vamos con muchas ideas positivas y pues tratando de reunirnos en el día de hoy con el consejo directivo y tomar las siguientes decisiones que tenemos que tomar como comité y consejo directivo.